¡Hey! Antes de comenzar te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Y bueno gente, en el día de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar la herramienta de cambiar el color del cabello en Pixar ya que muchos no saben y es importante. Vamos a entrar donde dice embellecer y en embellecer buscamos donde dice cabello puede estar en español o en inglés una vez le presionemos va a empezar a cargar como pueden ver esto es automático nos va a seleccionar automáticamente el cabello pero al momento de seleccionarlo hay veces que se nos va a superponer mal el color vale el tinte se va a ver como pueden ver en la frente y en otras zonas esto lo vamos a eliminar con el borrador que está en la parte derecha al lado solamente lo seleccionamos y vamos a ir dando zoom a la imagen y borrando lo que es el tinte de la frente y de otras partes donde no queremos que se vea perdón entonces empezamos a borrar como están viendo en pantalla por aquí por esta parte también se ve muy falso entonces solamente vamos a ir dando o deslizando más bien el dedo fácilmente por los lugares donde está este tinte que sobrepasa o sobresale vale entonces esta sería la segunda fase cuando ya tenemos seleccionado prácticamente el cabello en sí luego queda entonces mover en el apartado aquí abajo donde están todos los colores seleccionar el color que ustedes quieran para su cabello en este caso voy a seleccionar este solamente le damos clic ahora bien si tu cabello es negro hay muchos que no saben cómo hacerlo les va a aparecer dos barritas arriba que es la cantidad y debajo la saturación entonces si tu cabello es negro lo que vas a tener que hacer es donde dice saturación subirla todo al máximo y vas a mover entonces lo que es la cantidad o sea es decir vas a empezar desde cero en la cantidad hasta donde tú veas que el color se vea real vale porque es como puedes ver si lo subes mucho se va a ver falso entonces tienes que buscar esa cantidad específica para que tu cabello se vea por así decirlo pintado real ahora bien si el color tuyo de tu cabello que es claro lo que tienes que hacer es bajar la saturación y la cantidad es la que vas a mover vale o sea vas a bajar toda la saturación y la cantidad es la que vas a mover eso es si tu cabello es claro por último puedes ir a fx y en fx vas a hacer lo siguiente vas a buscar un filtro por aquí puede ser cualquiera en fx puede ser aclarar puede ser hdr para que todos los tonos por así decirlo se igualicen o se o se neutralicen por así decirlo y listo estaría terminado como pueden ver así pueden cambiar el color de su cabello ponganlo en práctica y nos vemos a la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima